Me puse a jugar barajas, la baraja del amor, como gallo sin navaja, me hirieron el corazón. Era baraja marcada, aquella con que jugué, porque era mujer paseada, aquella que yo adoré. Por jugador me dejaron en la calle, jugué al amor y perdí mi corazón. Puede que quiera el señor, y algún día yo me la lleve, para cobrarle el albur de su traición. El amor de las mujeres, como las barajas son, muy buenas para los placeres, muy malas para el corazón. No hay amor sin dinero, sin dinero no hay mujer, aunque te digan te quiero, se van si te ven perder. La quince muy a lo macho, y como macho perdí, me dejó solo en el rancho, el rancho donde nací. Por jugador me dejaron en la calle, jugué al amor y perdí mi corazón. Puede que quiera el señor, y algún día yo me la lleve, para cobrarle el albur de su traición. Puedes largarte cuando tú lo quieras, ya me cansaron tu maldito celo, y te agradezco que ella nunca vuelva, y que en tu viaje te bendiga el cielo. Quiero ser libre por cualquier camino, sin un remolque que me esté cuidando. Si me divierto con algún amigo, no quiero que me estén fiscalizando. Y te agradezco, y te agradezco si te llevas todo, lo que yo tenga de tus propiedades. No nos pudimos entender ni modo, mejor que acaben nuestras necedades. Si con el tiempo por algún camino, nos encontramos porque así nos toques. Y te agradezco, y te agradezco si te llevas todo, lo que yo tenga de tus propiedades. No nos pudimos entender ni modo, mejor que acaben nuestras necedades.